Metes vacías vidas en miseria Tu vida con basura la saturas Consumes cuantas cosas ellos empujan Quieres ser como ellos algo que no existe En tu mente, en tu cultura En tu mente, en tu cultura Miserable, solo te eres Miserable, solo te tienes Nunca eres suficiente Tu mente, no la amas Consumir, para existir Existir, para consumir Producir, hasta morir Ciclo de muerte En tu mente, en tu cultura En tu mente, en tu cultura Metes vacías vidas en miseria Tu vida en la que consumes No eres más que basura Tu vida en basura